en otras informaciones hoy es ciber monday como todos sabemos lunes cibernético y se espera que los consumidores gasten más de 12 mil millones de dólares en compras online adriana navarro se encuentra en un almacén de amazon la mayor empresa de ventas por internet que hoy ofrece millones de ofertas adelante adriana cuéntanos muy buenas pues si aquí me tienen en uno de los centros de distribución de amazon en hay alía donde más de 300 empleados que están enviando miles y miles de pedidos y es que este lunes cibernético hay millones de ofertas algunas de hasta un 70 por ciento en este centro de distribución de amazon en hay alía cientos de robots guiados por inteligencia artificial van de un lado para otro preparando miles de paquetes en el mayor día de ventas online del año este es como nuestro super bowl no es el día más grande de compras en internet y bueno nosotros hemos trabajado todo el año para estar preparados con millones de ofertas este tenemos muy buenos precios en todas las categorías tenemos cientos de robots que pueden cargar hasta 320 libras de peso que incluyen toda la mercancía que tenemos aquí en este centro los robots vienen trae la mercancía a nuestros compañeros de trabajo que después cojan esa mercancía lo empaquetan y de ahí pueden ir a través de la cinta hasta llegar a su destino final que son los choferes que los llevan hoy directamente a su a su destino los productos estrella vuelven a ser los electrónicos los de belleza artículos para la casa y los juguetes hoy tenemos hasta un 70 por ciento de descuento en los dispositivos de amazon además tenemos 30 por ciento de descuento en productos de belleza en electrodomésticos tenemos muchísimas ofertas como por ejemplo el 30 por ciento descuento en las máquinas nespresso o hasta un 46 por ciento de descuento en el instapod y la parte por ejemplo de los juguetes para aquellos papás que bueno que tengan que ir preparando sí bueno esta es la época para comprar para los chiquitinos también así que el 30 por ciento de descuento en marcas populares como fisher price barbie y lego pueden encontrar hoy saber monte cada cinco minutos estamos publicando ofertas entonces entre más la visitan más más oportunidades tienen de ahorrar amazon.com diagonal ofertas amazon vende muchos productos propios y también de empresas externas en este centro de distribución ubicado en hay alía en el cual hacen las entregas el mismo día que el usuario la solicita el 60 por ciento de los productos que se venden en amazon son de pequeñas y medianas empresas y vendedores independientes así que también apoyarlos a ellos a través de amazon.com diagonal apoya pequeña si bien amazon es considerada desde hace muchos años una compañía seria tenga mucho cuidado si recibe mensajes de personas o empresas que se hacen pasar por amazon solicitándoles información de pago o de tarjetas de crédito a la hora de comprar un producto revise las críticas del mismo los comentarios las estrellas y haga búsquedas comparativas del mismo artículo recuerde que también tiene la opción de comprar en español hasta el momento como va ese volumen de compras en comparación por ejemplo con el viernes negro y con el año pasado mira nosotros estamos muy contentos este evento de viernes negro este ha sido el evento más grande de viernes negro de todo en la historia de amazon los clientes compraron más de mil productos por minuto adobe analytics que rastrea las compras en línea calcula que los consumidores gastarán entre 12.000 y 12.400 millones de dólares este lunes cibernético lo que lo convertiría en el mayor día de compras en línea de todos los tiempos y las ofertas de este lunes cibernético acabarán a las 12 de la noche pero abrirán nuevas ofertas para las fiestas navideñas desde el centro amazon de hay alías soy adriana navarro para américa noticias